Música Glorearon los guaratados, también los araguanelles, cantaron los tarotados, hay alegría en los femeches, voy a ir hasta el canuco antes que el sol me atropelle, a busca unos semerucos, en chonchos y unos mereches. Música Glorearon los guaratados, también los araguanelles, cantaron los tarotados, hay alegría en los femeches, voy a ir hasta el canuco antes que el sol me atropelle, a busca unos semerucos, en chonchos y unos mereches. Música Los primeros aguaceros, rebotaron los agüeches, mojaron los aviseros, vaqueros y matajeches, y arriando van los vaqueros, una madrita de hueches. Amanece oliendo ya, primos por donde resueche, voy a encillarme la sangre, si ahorita pone leche, no vayan el mano a mano y contra el suelo me estreche. Música Cuando se mete el invierno, los aguajales afluyen, huele a barro y pasto tierno, Y el sol bravo disminuye, y el sol bravo disminuye, y el horizonte se asombra cuando un trueno se rebuche. Música Cuando se mete el invierno, los aguajales afluyen, huele a barro y pasto tierno, Y el sol bravo disminuye, y esos tiempones se forman, pa' que ya no se apabuche. Música Y el horizonte se asombra cuando un trueno se rebuche. Música Revientan los abañones, que genizan todo fluye, y los corrales se ponen, que el peón bellaco le escuche, y al criollo los pantalones, con la nalga se le luche. Música Entra el invierno yo solo, sin un amor que me arruche, guaita la hermana de Bartolo, huele a y no se me escabuche, que así como dice el cholo, no es lapa pero es abuche. Música Música